Hola, bienvenidos a todos a otro capítulo de Berendan Wolves, os hablo de S.A. Bueno, acabo de coger un poquillo de madera, planté árboles, planté aquí, cogí hojas de marihuana... Bueno, estuve haciendo un montón de cosas fuera de cámara. Hice esto, que os voy a enseñar cómo es. Hice un montón de lloro forjado, que lo tengo aquí, que vamos a hacer herramientas ya de una vez. ¿Por qué? Porque voy a buscar gallinas, que necesito plumas, y no tengo plumas. Bueno, tengo seis, que son una mierda. Bueno, tengo dirty slabs también, que vamos a ver cómo se hacen. Bueno, se hacen así, que no lo sabía. Yo pensé que estaba cogiendo madera y cogía tal, pero bueno. Vale, con esto también podemos hacer macetas, como lo que... bueno. No es aquí, es aquí. Eh... podemos hacer macetas. Eh... podemos hacer macetas. Siempre me falta algo. Vale, podemos hacer... ahora sí. Podemos hacer macetas. Vale, así. Voy a hacer dos, bueno, es al revés. Vale, así, ¿veis? Hacemos unas macetitas. Donde, bueno, podemos plantar... Vamos a plantar... Florecitas, venga. Eh, no tengo la amarilla, tío. Bueno, pues nada, pasa nada. Aquí planté una de marihuana. Y ahora vamos a poner... Dos más. ¿Se puede plantar esto? Hostia, sí, tío. Bueno, quiero un árbol en casa. Vale, vamos a poner esto aquí. Una florecita. Y vamos a poner... Ya que sea, una semilla de calabaza. No, de calabaza no, de trigo, tío. Una. Ojalá que tengo semillas de T-Plate, tío. Ay, sí, mira, guay. Y no necesita agua, eh. Creo, en principio. No había caído en eso. Bueno, es igual. Si crece bien y si no, pues no pasa nada. Bueno, chicos, pues como os digo, nos vamos a ir, que necesito... ¿Qué hago, tío? Necesito plumas para hacer lo siguiente. Las siguientes cosas. Y ahora vamos a ir dejando cosillas por aquí. Joder. Esto va aquí. Vale. Tengo tanta cosa por organizar, tío. Y digo tanto baúl y al final tengo todo eso organizado. Vamos a hacer piedra esta, que también voy a necesitar. Bueno, pues venga, vamos a hacer las... 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 Esta, las... ¿Cómo se llaman? Las herramientas. Bueno, también lo podríamos hacer la maceta sin... ¿Cómo se llama? Sin tiara, ¿no? Bueno, vamos a hacer las herramientas. ¿Vale? Necesitan... ¿Así? No, no es así. ¿Lol? Ah, vale. No son con palitos, tío. Esperad un momento. Esperad un momento. Que estoy tontito. Estoy tontito. O sea, que estoy haciendo todo esto para nada, tío. Cago en la puta. Tenía que hacer otra clase de palo. Que se llama Half. Y necesito pegamento. Esta vez, necesito esta madera. Necesito pegamento. Y pegamento no hice, tío. Hice el de ayer nada más. Porque yo pensé que no me iban a hacer falta. Pero bueno, en fin. Y de esto, ¿vale? Y lo vamos a hacer así. Creo que se hace así. ¿Dónde está el cuero? Aquí. Pegamento aquí. Bueno, solo voy a poder hacer tres. Sí, ¿ves? No. Pues tres mejor que nada. Entonces voy a ver. No sé qué herramienta me voy a hacer. Solo me puedo hacer una. Y yo quería una que es... Coño, que es la que iba a hacer ahora. Que es así. Vale, y esto nos va a servir como pico, como espada y como... De todo, ¿vale? Joder, tiene todos estos palos. Es que yo antes de probar las cosas, antes de grabar, tío. Me pongo a hacer estas mierdas. Bueno, que esas mierdas tienen su tela, ¿eh? Que está dándole a la manivela, chaval. Esto lo empecé a hacer hoy por la mañana. Que desgraciadamente morí en la serie de supervivencia. Digo, de hardcore. Y desde que morí hasta hace un rato estuve dándole ahí. A la mierda esa, ¿eh? Ese fuego que veis ahí. Y nada, en fin. Bueno, estas armas son más, en principio, más duraderas que las de diamante. En principio, se supone. No lo sé. A ver, necesito llevarme comida también, tío. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Así sin comida y sin nada, tío. Vamos a comer. No sé si llevarme los perros. No. Voy a llevar comida. Vamos a llevarnos esto. Vamos a llevarnos unas cuantas más. Me llevo mi cama. Herramientas llevo. Voy a llevarme una pala por si las moscas. Voy a llevarme otra espada. Otra hacha. Por si las moscas. Y bueno, me debería llevar un poquito más de tierra, ¿no? Vale, con esto vamos a buscar gallenas, entonces. Necesito gallenas. Que no he encontrado gallenas, tío. Ah. ¿Sabéis qué? Me voy a llevar una... Unas semillas de estas para traerlas después. A ver si me puedo traer unas gallenas para aquí. O si no, si las encuentro, pues ya las traeré después. Pero bueno, eso es irrelevante ahora. Cuidado con la trampa esta. Mira que tiene flores amarillas. Y nada, vamos a buscar gallenitas. Por allá hay nieve. O sea que en la nieve no creo que haya. Vamos a ir... A ver si veo más ovejas. Me hago otra cama, tío. Y así no tengo que andar con la cama de arriba para abajo. Con la mía me refiero. A ver, vamos por allí. Que hay una... Parece que hay una grieta allí. Hay desierto. En el desierto tampoco suele haber gallinas. Voy a ir por este bosque. Sí, por aquí, por la jungla. A lo mejor también hay. Gallenitas. A ver. Bueno, pues nada, tíos. Lo de... El hardcore. La serie. Me jodió. Bien, eh. Mira que morir de... Bueno, me dijo Benjavilla ahí en el comentario que había muerto como en el Skyblock. Y bueno, no morí exactamente así. En el Skyblock huí de un creeper y me caí al vacío. Y en esta fue al revés. Me caí al vacío y me maté a un creeper. Pero bueno, en fin. A ver, ¿dónde estoy? Hay pantano allí. Tengo que... No tiene un pantano, tío. Tengo que a ver si encuentro una casa de brujas. Que ya estamos en otra versión de Minecraft. Digo, esta es la 4.2, ¿no? Pero ya tenemos la 4.4. Uy, hostia. ¿Qué es esto? Bueno, no hay nada. Solo hay cargo. Mira, tengo un pantano ahí. Voy a... Hostia, ¿qué piscina? Piscinito tenemos aquí más guapa, ¿eh? Un sapling aquí. Coño. Otro sapling aquí. ¡Una manzana! Mmm. Rica, ricas. Vaquita. Hola, señora vaca. Oiga, no he visto usted gallinas por aquí, ¿verdad? Bueno, no me puedo contestar ya. Hostia, flota la carne, tío. Eso es que no lo sabía. Venga, vamos. Vamos. Bueno, pues para la pólvora necesito... Coño. Necesito... Ir a Lend. Estuve viendo en la wiki. Y tengo que ir a Lend. Pero lo que no entiendo es que si voy a Lend... Porque necesito piedra de Lend. La verdad, imagino que estará en el Lend, ¿no? No estará en el Nether. Y lo que no sé es que si se va a Lend se puede volver. Eso es lo que no sé. Y... Porque yo nunca he vuelto a Lend. Bueno, de hecho, nunca fui a Lend. La verdad. Nunca fui a Lend. ¿Para qué os voy a mentir? Nunca he visto al dragón. Y... Y no sé, tíos. Si vosotros sabéis cómo conseguir piedra de Lend... Pues me lo dejáis en los comentarios. Mira. Aquí hay una ovejita. Voy a hacer una camita. Mira, este es mejor sitio que el mío, tío. Que el que tengo ahí en el otro lado. Venga, aquí. Venga, aquí. Mira, aquí tengo cerdos. Lo malo... Habría que encontrar un pueblo también. Están metiendo el sol. A ver. Tengo dos de la arena. Venga, me hace falta una. A ver... No sé si meterme al lago ahora, tío. O me hago una... Mira, hay una cueva. Me voy a hacer una cama ahí. Y voy a dormir en esta cueva. Pero necesito madera. Espera. No traje madera, ¿no? Como siempre. Normal. Bueno, tengo mi cama, tío. Ya duermo en ella. Da igual. Vamos a echarle así cojonazos. Vamos a dormir así. Coño, mira. Es perfecta, tío. Le he hecho cojonazos o no. Venga, vamos a dormir así. A ver, venga. Uy, no puedo dormir. Ah, es verdad que aquí no se puede dormir, tío. Joder, no me acordaba, tío. Es que, claro... Estoy haciendo tantas series, tío. Que es que... Pues no sé cómo voy a hacer, tío. Necesito gallinas. Bueno, pues ya que estoy en el pantano, vamos a ver a la bruja. A ver, ¿dónde está el pantano? El pantano está... Para acá, ¿no? ¿O no es pantano esto? Sí, es tierra pantanosa, ¿no? Pero esto no tiene pinta de pantano, la verdad. ¡Coño! ¡Qué susto me diste, cabrón! Bueno, arañas, arquero... Esto no es pantano, ¿no? Esto no es pantano, tío. Esto no me decía que había un pantano. Voy a ir para allí, a ver. Ojo, sí, los cojan, les voy por allí. Ya, creepers... Me había traído un arco, ¿no? ¡Coño, que me ha explotado! Va, estoy lejos de casa. También me da igual. Uy, tengo que comer, tengo que comer. Pues se me fue la pinza, tío. Yo cuando iba a dormir, pensé que podía dormir. Pero eso no es tierra pantanosa. Venga, veréis por mí como cerdas, venga. Me caigo. Necesito gallinas, tío. Necesito gallinas. Ovejas, no gallinas. Uy, mira, una concentración de arqueros, tío. ¿Vamos al ataker o no? Venga, vamos al ataker. Al ataker. Vale, hostia. Al ataque. ¡Coño! Cabrón. Ahora faltas tú. Vale. Cabecitas. Ninguna. Vale. Voy a matar zombies, tío. Yo quería una cabeza de clipper. Me acuerdo que cuando grabé el primer episodio, el que me salió fail, por cierto. No, el que visteis, el primero que grabé. Tenía una cabeza de creeper, tío. Y ya no la volví a ver más. Pero en fin, vamos a seguir buscando gallinitas. ¿Dónde está mi casa, tío? ¿Por aquí dónde estaban las vacas, tío? Joder. Mi casa está demasiado cerca. Estoy muy cerca de mi casa, tío. Me he ido rodeo de... Me voy a dejar... A ver, eso sí es pantano. Eso de allí. Venga. Ey, mierda. Me sigue una araña, tío. Ey. Quietor. Quietor. Venga, hay más arañas aquí. Más ovejas. Vaca. Joder, mira que tengo ovejas aquí, chaval. Toda cama no sirve para nada. Bien. Ya estoy en un pantanito. Un pantanito. Coño. Coño. Ey. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ey. Quietor. Mátame a la vaca. Mátame a la vaca. Vale. No es que profesional con la espada. Headshots. A ver, ¿qué me dieron? Nada. Como me gusta, hombre. Creeper. A ver, vaquita. Me comida. Me estoy gastando la espada, tío. Vale, estoy a espantano. Me gusta. A ver si hay slimes. A ver. Zombie por allí. Vaquita por aquí. Hostia, una grieta allí. Vamos a ver. Las gritas siempre suelen haber cositas interesantes. Hostia, a mí me aparece una flecha, tío. Vamos allí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vaquitas, zombies. Voy a pelear con los zombies. Y a ver si me puedo hacer después una espada de... Coño. Joder, qué pro, tío. Cabecitas ninguna. A ver dónde estamos. Allá. Vale. Paso a los arqueros, tío. Slime. Veo slime. Veo slime ahí al fondo. Voy por ahí. Voy a comer. Ah, bueno. Al fondo hay aquí, tío. Bien. Slimes. Slimes. Me gustan los slimes. Eso, dadme bolitas. Así después ya no hago pegamento, tío. Hostia. Cabrón. Voy a acabar la espada, tío. Necesito ir a... Por lo menos piedra, tío. ¿Qué cogí ahí? ¿Qué cogí ahí? Es igual. Señor slime, ¿cómo está usted? Bueno, ahí viene el sobrao. Ahí viene el sobrao. Explota aquí al lado del slime. Venga. Venga, slimes. Slimes, slimes. ¿Cómo me gustan los slimes? Bueno, la verdad es que me gustan, tío. Más que nada por las bolas. De slime. De slime. No por las otras bolas. Arañita, señor araña, ¿cómo está usted? Déjeme en paz. Hostia, no tengo estos champis, tío. Y si tengo no me acuerdo dónde los metí. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa? Señor zombie. A ver. Venga, ya estoy cerca. Señor creeper. Ah, no, voy para el lado contrario, ¿no? A ver. Para allí. Tengo que pasar al lado de este señor creeper. Venga, explota. Venga, explota. Venga, explota. Explota, hijo de puta. Seguro que estuvieras en mi casa explotabas, mamón. Vale, ya estoy aquí en la flecha. Con cuidado ahí. A ver, no tengo nadie por ahí, ¿no? Mira, ahí voy la de slime. A ver si puedo encontrar hierro por aquí, cerca. Para hacerme una espadita. Bueno. Todavía me vais a tirar, ¿eh? ¿Dónde vas con la tela de araña, pringado? Venga, suelta eso. Vale, me dio la tela. ¡Ay! No querías slimes, pues toma slimes. Hostia, me voy a acabar la espada, ¿eh? Me hubiera puesto la otra. Es más, me la voy a poner. Ya que ese creeper está empanado. ¡Coño, no tengo otra espada, no me jodas! Uy, voy a buscarme una. Ahí viene el creeper. Viene a por mí, hijo de puta. Hasta luego, Lucas. Buah, no tengo una espada, tío. Aunque sea de piedra. Me tengo que hacer una, pero ya. Venga, aquí se me acaba el lago y no encuentro gallinas por ningún lado, tío. ¡Ey! ¿Qué es eso que hay allí? Hostia, es una casa, tío. Es para allí. Creeper. Sí, es una casa, tío. Es una casa en la bruja. Revienta ahí en el agua, hombre. Hostia, qué guay, tío. Mi primera casa de brujas que veo, tío. A ver. La verdad es que tampoco nunca he visto una bruja. Dice que te matan de... Por otros vídeos que he visto. Que te lanzan pociones. No lo sé. Como os digo, nunca vi una, tío. A la, me caí sin espada. Muy bien. Menos mal que es de día. A ver, eso es por curiosidad, tío. Nada más. Hostia, ¿cómo cojones subes aquí? A ver. Vamos a ver con esto. Ah, no puedo poner tierra aquí. Joder, tío. Entonces, ¿cómo voy a entrar aquí? Bueno, pues la pongo así. Espero que no se me enfade la bruja, tío. Buah, chaval. Esto me lo llevo para casa. Para casa. No traje piedra, tío. No puedo hacer herramientas de nada. Porque no tengo madera tampoco. Voy a por un poquito de madera. Esta misma me sirve. Espero que a la señora bruja no le importe. Vale, necesito... Piedra. Así que... Vamos a hacer piedra por aquí. Tiene que haber. Vale, ya tenemos aquí. Qué guay, tío. La casa de una bruja, tío. No me puedo creer. Voy a hacerme varias espadas. Vale, ya con esto. Vamos a ver... Eso también me lo voy a llevar. Que me hace ilusión tener un pote en casa, tío. Vale, vamos a hacer así. Vamos a hacernos... Sí, ocho espadas. No, pero... Venga, vamos a hacernos todas. Hostia, ¿qué hice, tío? Tonto solo y mancho. Bueno, pues... Bueno, pues... Nada. Se queda ahí. Joder. El pote sí lo quiero. Voy a tirar otra espada, tío. No. No. Sí. Que me daría a mí... Hacer tantas espadas, tío. Lo voy a poner aquí... Para que se me cambien cuando se me acaben. Ya no me puedo llevar nada. Va. Dos espadas que tiro. Bueno, es igual. Oye, no he encontrado gallinas, eh. Ya... Ya hablando en serio, eh. Le voy a poner aquí casa bruja. Por si algún día vuelvo. Casa bruja. Ok. Oye, fuera de coñas, tío. No hay gallinas, eh. Y mira, hay ovejas que no necesito cama. Hay un huevo de ellas. Ey, ¿qué pasa? Otra jungla allí. Seguirá a la jungla. A ver, tío. Si hay gallinas. Estoy muy lejos de casa. 439. Bueno, le llega bien, eh. Pero ¿cómo es posible que no haya una sola gallina, tío? Es que ni una sola. Vamos, gallinitas, gallinitas. Y yo pensaba llevarme las gallinas hasta allí, tío. Si encuentro algunas, me las llevaré. Pero después... Sin grabar. Porque lógicamente... Uf, para llevar dos gallinas hasta allí... Voy a flipar, tío. Hostia, pero no hay gallinas, tío. Ah, una gallina, una gallina, una gallina, una gallina. Te voy a matar. Mierda, y no puedo llevarme las plumas, tío. Voy a puse esto afuera. No. Voy a tirar... Carne de zombi, que no la necesito. Ojo de araña tampoco. Sí, gallinitas. Yo quiero más gallinitas, tío. A ver si no maté a la última de su especie. Y las acabo de extinguir. Bueno, yo creo... Ah, mira, aquí hay gallinas, tío. Estas me las voy a llevar para casa. A ver si se pueden llevar así, ¿no? Gallinita. Gallina, ven. Sí, vale. Voy a ver si hay más. Vale, aquí hay más. Bueno, aquí hay un montón, tío. Bueno, pues nada, chicos. Los voy a dejar aquí. Y me las voy a llevar para mi casa. Y ya haré... Ya haremos algo. A ver. Tú te mato. Venga. Y tú te voy a juntar con la otra. Y paro de grabar. Venga, vamos. Bueno, chavales. Pues si os ha gustado el vídeo. Le dais like. Favoritos. Perdonad por el coñazo. Venga, aquí hay más gallinas. Venga, pues yo y estas dos. Nos vamos. Y en el siguiente capítulo. Pues ya nos veremos en casa con las gallinas. Seguramente a ver cómo voy a hacer. Porque se me va a hacer de noche por el camino. O espero que no. Y nada. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.